Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Recibo con gusto a Luis Códice, este hombre, compositor, productor, músico, cantautor, ya que su musical, Tocando Base, poco a poco va acercándose a la sociedad, y hoy estás haciendo una alianza con el municipio de Temisco, Luis. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Teodoro, saludándote con un gusto enorme. Pepe, además, ahora sí un rato sin vernos a su auditorio. Mil gracias también por permitirme esta oportunidad. Encantado, Luis. ¿De qué se trata? Pues fíjense que recordarán que el musical Tocando Base comenzó como un proyecto que buscaba acercar jóvenes a expresar la realidad, las cosas buenas, las cosas malas que tenemos, bueno, empezar a trabajar sobre ello y darle una cara buena, una cara de ganas, de esfuerzo. Entonces, como bien decía Teodoro hace un momento, hemos conectado de una manera muy positiva con el gobierno del municipio de Temisco. ¿Nereo Bandera está interesado en estas cosas? Por supuesto, por supuesto que sí. Te lo pregunto porque hay mucha gente que tiene una idea distinta de él, y yo quiero estar seguro de que lo que yo pienso es correcto. ¿Sí está interesado en la cultura, en la difusión, en la formación de muchachos? Sí, claro que sí lo está. El municipio de Temisco, yo personalmente, nos conocemos hace años, Teodoro, sabes que siempre estoy buscando cómo relacionarme. Además eres vecino de Temisco. Claro, estoy viviendo en Temisco, pero aquí en este caso el municipio de Temisco se ha ido sumando de una manera que yo, más que positiva, voy a usar la palabra coherente, respondiendo a lo que una administración de veras debe de hacer. Porque nos echamos unos discursos, Pepe, de que si los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, y son discursos muy positivos, pero yo hoy veo coherencia. Hay que conversarlos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es la convocatoria? Bueno, pues hoy vengo a decirles dos cosas. Una, que tocando base ya tiene una sede que está en el municipio de Temisco, en la colonia Rubén Jaramillo, donde contamos con estudio de televisión, cabina de radio, área coreográfica, área actoral. ¿Nos quieres sentir envidia? No, 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 está muy padre, de verdad. Muy bien. Y ahí estamos convocando a todos los jóvenes del municipio que quieran acercarse los días 1, 2 y 3 de abril a mostrar si cantan, si bailan, si actúan, para darle vida nuevamente al musical Tocando Base, que estrenaremos en mayo solo Pepe Teodoro como una primera acción para enamorar a la ciudadanía a que participe en Tocando Base, que valga la redundancia, es un proyecto de participación ciudadana. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada a la comunicación total. ¡Gracias!